¿Los argentinos somos exitistas? Sí, somos bastante exitistas. ¿Sí? Sí, sí, nos prendemos al bondi del éxito con facilidad, que me parece lógico y está bien. ¿Y qué pasa con la selección? Porque decimos que tenemos los mejores jugadores del mundo, pero hace rato cae sequía. No, bueno, eso, este... Roussit y sus amigos saben más del asunto. Como dijiste, ¿tenemos los mejores jugadores del mundo? No, no tenemos los mejores jugadores del mundo. Evidentemente no, estamos dañando. El resto... Tenemos a Messi. Sí, sí, el asunto es... Cuando gana está todo bien, todo bien. El asunto es cuando se pierde o cuando las cosas no son como uno quisiera. Ahí el problema del exitismo es que se torna algo virulento. O sea, todo bien aplaudir el asunto del nivel de crispación y de virulencia que a veces hay cuando no se logra el ideal, ¿no? En el amor y en el fútbol, ¿la inteligencia pierde terreno y nos domina la pasión? Nos domina un estilo de pasión que es así, la desbordada, ¿no? La desmesurada. La desmesurada. Sí. Uno se vuelve medio tonto a veces justamente porque se pone infantil, porque apela toda nuestra cuestión infantil y es como si nos quitaran un juguete. Aunque seamos muy inteligentes. El éxito es como un juguete que nos entretiene, pero si nos quitan el éxito, truena el escarmiento. Por eso en la tribuna o en el amor, cuando puede ser una persona muy inteligente o lo que fuere, ¿pero somos todos iguales en eso? Bueno, ahí están los grados de madurez. No es lo mismo la barra brava que si pierde el equipo sale a apretar a los jugadores y un estilo casi psicopático de exitismo. Que, bueno, el que se deprime porque el equipo queda fuera del mundial o porque se perdió. El asunto es el altibajo. También llama la atención. Siempre el país, entiendo yo, que llama la atención porque tiene una tribuna con mucho altibajo. Porque o somos los mejores o si no, no servimos para nada. ¿No? El análisis de esto es complejo. ¿Por qué vamos a los extremos? Porque somos infantiles. Porque justamente los chicos, si uno observa a un chico, va a ver que el chico está jugando y de pronto llora y de pronto se ríe, de acuerdo al placer inmediato que vaya a recibir. Bueno, el fútbol es como ese juguete que nos hace reír o nos hace llorar. ¿En el amor y en el fútbol tenemos poca tolerancia a la frustración? Tenemos poca tolerancia a la frustración. No soportamos esa tensión que queríamos descargar de alguna manera que la del festejo. Entonces nos enojamos porque es culpa del otro. Yo tenía expectativas que el otro me hiciera feliz a mí. Yo no voy a construir mi propia felicidad. Otro me la tiene que dar. Eso es lo infantil. Es bravo lo que decís. Y es medio así. Aparte se usa mucho esto. De hecho el uso político del fútbol es un clásico que cuando hay, se usa de esa manera porque tiene un efecto narcótico el éxito. Lo que pasa es que como todo efecto narcótico, una vez que se pasa, uno se encuentra con uno mismo. O sea, yo le cargo kilos a la selección o kilos a mi pareja y si no responde a eso es culpa de... Es culpa del otro. Puede tener cierta culpa. Vamos a ver San Paolo y los chicos como juegan hoy, vamos a ver. Pero después está la parte de uno. Es una proporción. No vamos a ser totalitarios en eso. Si juegan muy mal nos vamos a enojar por más maduros que seamos. Qué grande. Pero después nos tenemos que encontrar con nosotros mismos frente a esta situación. Esta noche con gorrito y bufanda, Miguel. Sí, no dudes.